Hoy las aventuras de Chía, la patrulla salva el tren del agua. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Patrulla! ¡Aquí tenemos la nueva misión! ¡Tenemos que llevar todo este cargamento a Bahía Aventura! ¡Tenemos que empezar a ayudar a Papá Noel, Ravel, Zuma! ¿Crees que vosotros solos podéis cumplir la misión? ¡Por supuesto, Chase! ¡Es pan comido! ¡Adiós, chicos! ¡Mucho cuidado! ¡Adiós! ¡Este tren es muy chulo! ¡Lleva muchas huevas de la patrulla! ¡Uy, qué ricos! Atención, se ha producido un desprendimiento de tierras en la vía del tren, dirección Bahía Aventura. La vía ha quedado cortada y no podrán circular trenes en las próximas horas. ¡La patrulla va en el tren! ¡Hay que avisarles! ¡Uy, uy, uy! ¡Sobre todo que no cojan el camino de la derecha! Está suelando el teléfono. ¡No oyen el teléfono! ¡Tenemos que ir a buscarlos! ¡Oh, oh! ¡Hay un cruce de vías! Toma, ¿tú sabes por dónde hay que ir? ¡Pues no tengo ni idea! ¡Vamos por la derecha! ¡No! ¡Por ahí no! ¡El tren va demasiado rápido! Va a ser imposible atraparlo. ¡Sky, tendrás que utilizar el helicóptero! ¡Tienes razón! ¡Qué raro! ¡Por aquí todo se ha caído! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, Skye! ¡Tanta prisa, Skye! ¡Están en peligro! ¡Ya los veo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es imposible! ¡No me oyen! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Sky! ¡Más adelante hay un cambio de vía! ¡Tienes que llegar ahí antes que el tren! ¡Qué buena idea! ¡Voy para allá! ¡Este es el freno! ¡Tengo que activarlo! ¡Tengo que activarlo! ¡Mirad! ¡La vía está cortada! ¡Hay que frenar! ¡Este freno está muy duro! ¡No sé si voy a poder! ¡Ya no nos da tiempo! ¡Caeremos al agua! ¡Animadme, chicos! ¡Más allá! ¡Skye! 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 ¡Ya está! ¡Uh! ¡Skye! pelos. ¡Se han salvado! ¡Bien! ¡Bien! Hoy las aventuras de Chía la patrulla baja a un globo y tienen un accidente ¡Aaaaaa! Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios Chía y yo os saludaremos en el próximo vídeo ¡Sí! ¡Buenos días! Somos los ganadores del sorteo del viaje en globo y venimos aquí ¡Uuuh! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Es un globo precioso! ¡Va a ser un día chulísimo! ¿Qué dicen? Dicen que ya podemos ir subiendo al globo ¡No! ¡No es eso! Sí, sí, claro señores Minions lo que ustedes digan no he entendido nada ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós, señores Minions! ¡Hasta pronto! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Esto es una pasada, chicos! ¡Guau! ¡Mira qué vistas! ¡Esto es muy divertido! ¡Y no me da miedo! ¡Sube, sube! ¡Dale más fuerte! ¡Sube, sube! ¡Más, más! ¡Esto es mucho más divertido que la Noria! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Más gas! ¡Más gas! ¡Se van a caer! ¡Me está empezando a dar miedo! ¡Estamos muy altos! ¡Guau! ¡Desde aquí se ve todo! ¡Mirad! ¡Veo la torre de control! ¡Y Azuma en el mar! ¡Y Raider! ¡Qué chulo! ¡Patrulla! ¡Démosle un poquito más de gas! ¡Chase! ¡Creo que ya está bien! ¡Nos estamos pasando! ¡Estamos subiendo un montón! ¡Estoy mareando! ¡Te has pasado un poquito dándole al gas, Chase! ¡Se ha venido al espacio! ¡Uuuu! ¡No le haces más! ¡Que así iremos bajando! ¡Venga! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal que no tengo miedo a las alturas! ¡Que si no! ¡Baja! ¡Baja! ¡Globito! ¡Baja! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Qué susto! Bueno, ya estamos en casa Esto ya es otra cosa ¡Uuuu! ¡Le tenemos que decir a los demás que lo tienen que probar! ¡Es muy divertido! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Parecen pájaros! ¡Pero yo no veo ninguno! ¿Vosotros veis alguno, chicos? ¡Nosotros no sabemos ninguno! ¡Arriba! ¡Ay, ay! A ver si nos van a pinchar el globo ¡No vemos ninguno! ¿Dónde? ¿Dónde hay uno? Ahí arriba De color azul Otro ¡Ay, otro! ¿Veis alguno, de verdad? Yo no veo nada ¿Dónde está? Abajo Chicos, ¿veis algún pájaro? ¡Hay que asustarlos! ¡Que si no, nos desinflarán el globo! ¿Dónde? ¿Dónde hay uno? Abajo ¡Cuidado! Parece que ahí hay unos pajarracos que nos están picando el globo ¡Nos lo van a desinflar! ¡Uy, uy, uy! ¡Tienes razón, Marshall! ¡Fuera, pajarracos! ¡Fuera! Se van a caer Ese ruido no me gusta nada Creo que ya nos han pinchado el globo Y aparte Estoy viendo que vamos a tener más problemas ¡Mirad qué nubes más negras! ¡Es muy peligroso! ¡Empieza a hacer mucho aire! ¡Agarraos! ¡Cuidado, patrulla! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cuidado, chicos! ¡Estamos descendiendo! ¡Cuidado! ¡Menudo vendaval! ¡Es muy peligroso! ¡Patrulla! ¡Cuidado con esa montaña! ¡Oh, oh! ¡Hay que sortearla! ¡Gira! ¡Uh! ¡Guau! ¿De qué nos ha ido? ¡Del pelo de una pata! ¡Qué susto! ¡El globo se está desinflando! ¡No hacemos más que caer! ¡Cuidado, patrulla! ¡Padrecitos! ¡Cuidado! ¡Es que es el palo! ¡Que chocamos contra la casa del fantasma! ¡Uy! ¡Nos ha ido de un pelo! ¡Un árbol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí que nos la pegamos, patrulla! Pues sí, como te estaba diciendo, el otro día Lidia iba horrible. Se presentó en la fiesta con un vestido horrible. La corona que llevaba era horrible. El collar era horrible. Y hasta el perfume que llevaba parecía de pato mareado. ¡Era terrible todo! ¡Que nos la pegamos! ¡Qué bestia! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le ha pasado a mi casa? Parece que ha chocado a alguien. ¡Ay! ¡Mira aquí arriba! ¡No puedo creer lo que están viendo mis ojos! ¡Pobre Ana! ¡Se ha desmayado del susto! ¡Mirad, chicos, lo que ha pasado! ¡Mirad! ¡Socorro! ¡Nos caemos! ¡Sí, cuidado! ¡Cuidado, patrulla! ¡A ver si encuentro algo para que podáis bajar! De momento ya os tengo bien cogidos con la cuerda. Aunque creo que lo mejor que podéis hacer es, aprovechando que la piscina está cerca, tiraros al agua, ¿no? ¡Sí! ¡Nos da un poquito de miedo, princesa Sofía! ¡Pobrecitos! ¡Sí, desde que he mucha altura! ¡Tengo un miedo! ¡Venga, ánimo, patrulla! ¡Adelante! ¡Allá voy! ¿Veis? ¡Es que haya sido la más valiente! ¡Venga, ahora vosotros! ¡Mamá! ¡Mirad, chas! ¡Mamá! ¡Uf! ¡Qué alto está esto! ¡Venga, marcha, el valiente! ¡Allá va! ¡Muy bien! ¿Qué os parece mi piscina? ¿Aquí es una chulada? ¡Sí, mucho! Y aquí estáis seguros, no os preocupéis, no os va a pasar nada. Bueno, voy a buscar a Ana, que con todo esto se ha pegado un susto y se ha desmayado. Voy a por ella. ¡Hasta ahora, patrulla! Bueno, Sofía tiene razón. ¡Aquí ya no nos puede pasar nada! ¡Juguemos un rato! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Oye! Aventureros, aquí va la pregunta. ¿Dónde queda atrapado el globo? ¿En una casa? ¿En una montaña? ¿O en un árbol? Podéis dejar las respuestas en los comentarios. ¡Adiós! ¡Yo lo sé! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Jagua, bello! ¡Jagua, bello! ¡Adiós! Gracias.